Y la inteligencia policial de Colombia le venía haciendo seguimiento a estos dos cabecillas de la disidencia de la FARC desde hace varios meses. Ellos tenían la fecha y hora del paso de estos cabecillas desde territorio venezolano a territorio colombiano y así se logra la operación Flecha. La inteligencia policial fue pieza clave para lograr la ubicación de la estructura de la disidencia de la FARC en el departamento de Arauca. Se le venía haciendo seguimiento alias Arturo desde hace varios meses. Desde el primer momento en que la Policía Nacional como dueña de la inteligencia dominante en la última fase de esta operación se tiene el conocimiento como ya lo mencionó mi general Navarro de los últimos días de enero, principios de febrero del ingreso de esta estructura y sus cabecillas desde territorio venezolano a territorio colombiano. Desde ese momento se hace necesariamente el seguimiento correspondiente. Ya el señor ministro lo mencionó, hay unas recompensas establecidas que ante esa inteligencia técnica y humana pues se van a hacer efectivas los pagos correspondientes. La Policía Nacional entregó detalles sobre la operación Flecha contra alias Arturo y Ernesto, cabecilla las disidencias de la FARC. Dentro de esta operación, refiriéndonos a Arturo y Ernesto como un cabecilla máximo Arturo, el cabecilla político y ideólogo de la estructura Ernesto, necesariamente se da un golpe contundente a todo lo que es el componente jerárquico de esta estructura, a todo lo que es el componente financiero, ya que también eran los que llevan a cabo todo el tema de las transacciones a nivel de narcotráfico y extorsiones a nivel de los diferentes ciudadanos de este lado de la frontera. Se da también un golpe contundente al tema del reclutamiento y de formación de nuevos integrantes de estas estructuras. Necesariamente el mensaje es muy claro, las pretensiones que ellos tenían del lado venezolano de tener una retaguardia de ese lado, de ese país, era lo que los hacía a ellos en cierto momento creerse muy seguros. Está totalmente comprobado, su ingreso al territorio colombiano está vetado, necesariamente. Mientras ellos permanezcan de ese lado de la frontera, entre comillas, pueden sentir cierto grado de seguridad. Dentro del territorio colombiano, las capacidades de las Fuerzas Armadas están comprobadas que van a seguir dando los resultados que todos esperamos. Por último, dijo que la estructura 10 de las disidencias de la FARC se fortalecían en territorio venezolano para luego atacar en territorio colombiano. Las pretensiones que tenían en Venezuela de hacerse fuertes y desde allá incidir mediante la zozobra y la intimidación en territorio colombiano y una vez pasaron, necesariamente aquí se da un alivio a todos los habitantes de la región de Arauca en el sentido de la extorsión, la intimidación, la zozobra a nivel de todos los ciudadanos. Necesariamente el mensaje por parte del Gobierno Nacional, en cabeza de nuestro señor presidente, nuestro ministro y de las Fuerzas Armadas es que aquí se va a estar combatiendo de plano todas estas estructuras. Esta estructura quedó diezmada, quedó diezmada, pero hay unos reductos que necesariamente, señor ministro, vamos a seguir combatiendo y los objetivos están trazados. Las autoridades del departamento de Arauca seguirán detrás de la pista de alias Pescado y Ferley, cabecilla de la disidencia de la FARC en Arauca.